Si alguien expresa algún interés en practicar alguna forma de yoga, incluido tú mismo, si te interesa explorar más dimensiones del yoga, nunca sigas las instrucciones de alguien que sea solo un practicante o incluso de un profesor certificado. Especialmente, nunca sigas las instrucciones de un libro o un video. Es totalmente irresponsable hacer eso. Cuando digo irresponsable te va a matar, sí, eso también puede suceder. Pero si eso sucede, no creo que sea un gran problema. No creo que sea un gran problema si alguien muere. Pero si alguien vive y pierde la posibilidad de conocer su vida de una manera mucho más profunda, eso me duele. Mira, cuando digo que te pasará algo malo, no es necesario que te rompas algo o que te enfermes o algo así. Te perdiste la posibilidad de saber, ¿no es eso suficiente daño? ¿No es eso un daño terrible? Mira, que alguien te haga daño no significa que eres joven, estás creciendo. Para que alguien te haga daño, no necesariamente tiene que dispararte. Alguien se aseguró de que no recibieras educación. ¿No es eso suficientemente malo? ¿Sí? ¿No es eso suficientemente malo? Pues esto es lo mismo, pero a un nivel mucho más profundo, pero es lo mismo. Alguien te negó una posibilidad. Eso ya es bastante malo, ¿no es así? No es que algo tenga que salir mal en términos de tu salud física o de otra cosa. Pero eso también puede suceder. Sin una atmósfera muy comprometida, no debería haber transmisión de yoga. La mayoría de la gente en el mundo estará mejor sin yoga que con yoga. Ahora bien, sabes que yo, que toda mi actividad en la India se realiza principalmente en la región más al sur de India. Ahora hemos llegado a Bombay y a otros lugares. Pero de donde vengo, en donde nací, allí no enseño. A todos mis familiares y a los amigos que conozco, nunca les enseñé yoga a menos que fueran allí, donde sea que yo estuviera. Así que, cuando a veces voy de visita, la primera pregunta, en estos días se han dado por vencidos. De lo contrario, la pregunta siempre era, ¿enseñas yoga en todo el mundo? ¿Por qué no me enseñas yoga? Me duele la espalda. Nada de yoga en atmósferas no comprometidas. Para decirte hasta qué punto, espero que entiendas esto en la perspectiva correcta. Mi madre enfermó hace unos años, ocho, nueve años atrás. Lo siento, estoy perdiendo la noción del tiempo. Hace trece, catorce años, enfermó gravemente. Sabíamos que iba a morir. Al ser mi padre un médico, mi familia era mucho más consciente de que a ella le quedaba poco tiempo. Y entonces, mucha gente empezó a venir a casa y a decirle a mi madre, Oh, deberías ver el programa de yoga. Deberías intentarlo. Ella tenía una inclinación espiritual. Fue iniciada a una edad muy temprana en algo. Pero eso es todo. A medida que su muerte se acercaba, ella dijo, Quiero experimentarlo. Quiero experimentar la meditación. Yo le dije, de acuerdo. Organizaré una clase en la ciudad y tú vendrás. Ella se encontraba en mal estado, pero podía asistir. Para mí, ella podía venir. Yo podía llevarla y ella lo haría. Pero mi padre, que era médico, dijo, De ninguna manera va a salir de casa por tres horas y media para estar sentada en algún lugar. Y cualquier cosa puede ocurrir, ya sabes. Una emergencia. Si quieres, en casa, haz lo que sea. Nada de ir a sentarse en una clase. No lo permitiré porque no está en condiciones de hacerlo. Yo le dije, no pasa nada. Ella puede venir. Pero ya sabes, él es el hombre mayor. Y sabes cómo es la cosa. Pero mi madre expresaba repetidamente, Quiero experimentar la meditación. Le dije, convéncelo y ven, sea como sea. De todos modos, vas a morir. ¿Qué más da si mueres en mi clase? Solo te quedan tres, cuatro meses. Así que supón que mueres dos meses antes. ¿Qué va a pasar? Tú haz lo que quieras hacer, ¿no es así? Pero así no es como lo ve un médico. Él quiere alargarlo hasta el último minuto. Ella no habría muerto. Yo me habría asegurado de que ella experimentara algo que verdaderamente valiera la pena. Pero eso no sucedió. Esto continuó. Dos veces organicé los programas para que ella pudiera asistir, pero no. Me niego a enseñarlo sin compro. Si te sientas conmigo como madre, no me interesa enseñar yoga a ninguna madre o hermana o quien sea. Si te sientas conmigo, tienes que sentarte como es. De la manera correcta, de lo contrario, no hay duda, no tiene sentido, porque no será lo que debería ser. Así que ella murió sin yoga. Te cuento esto porque así es como se debe hacer. No debido a una actitud extrema, sino porque conocemos las implicaciones de lo que es. Por exceso de entusiasmo, o por pura ignorancia, o por intereses comerciales. Hoy en día, el yoga se enseña en todas partes, sin ningún sentido. Una vez que haces esto, verás que acabarás con toda la ciencia. La ciencia moderna, cuando estaba evolucionando, a principios de los años 20, en el siglo XX, surgieron todo tipo de falsos científicos y comenzaron a atribuirse toda clase de inventos fantásticos. En esa época, estaba de moda inventar algo, porque estaban sucediendo muchas cosas nuevas y todo el mundo se las atribuía, todo tipo de inventos fantásticos. Entonces, la comunidad científica responsable se tomó un tiempo para analizar la situación y estableció medidas para que no se hiciera un uso indebido de la ciencia. La ciencia ha llegado a este punto hoy, tan rápidamente como lo ha hecho, solo gracias a esas medidas. Del mismo modo, en los procesos espirituales, en la India, había medidas de protección muy rígidas para que no hubiera mal uso ni mala interpretación ni daño. Pero, en los últimos 100 o 200 años, como dije, ya sea porque algunas personas son demasiado ansiosas o simplemente ignorantes o carecen de escrúpulos, la gente simplemente ha eliminado todas las medidas de protección. Puedes enseñar yoga en la playa, puedes enseñar yoga en el teatro, puedes enseñar yoga en la clase de aeróbicos, simplemente lo hacen en cualquier sitio, ¿no es así? Esto no traerá bienestar. No hay duda de eso. Oh, mi dolor de espalda desapareció, es lo que dices. Fui al yoga y mi dolor de espalda desapareció. Estás feliz porque tu dolor de espalda desapareció. Pero no sabes lo que te has perdido, fuiste al yoga y no tocaste las otras dimensiones de la vida. No creaste la posibilidad de moverte lentamente hacia otras dimensiones. Ese es un daño terrible que le ha ocurrido a tu vida. No fuiste, no sabes, la posibilidad aún está abierta. Fuiste y te la perdiste. Entonces, la posibilidad está de alguna manera cerrada, ¿no es así? Así que no intentes enseñar yoga o leer libros y tratar de aprender yoga. Por favor, no hagas esas cosas. Si quieres aprender asanas, ese tipo de cosas, creo que hay algunas personas que las enseñan correctamente. Podrías aprender de ellas. Esta dimensión del yoga debe enseñarse en un ambiente muy comprometido. De lo contrario, no deberías transmitir este tipo de cosas. Causarás más daño que bienestar. Laborah motherland. No debería en el foreign en el espacio a beauty que pourra Gracias.